Marta Harniker fue una socióloga, politóloga y activista chilena. Una emblemática mujer de las expertas en teoría marxista más influyentes de la izquierda latinoamericana. Falleció el 15 de junio a los 82 años. Su libro, Los conceptos elementales del materialismo histórico, escrito en 1969, tuvo un enorme impacto para las ciencias económicas. Esta obra sobre marxismo, de prosa condensada, sintetizada y accesible, fue uno de los materiales más esenciales para los estudiantes universitarios durante los años 70 y principios de los 80. Ella estipulaba que todos los países tienen en mayor o menor grado riquezas naturales, que éstas se pueden encontrar en los yacimientos minerales, las tierras fértiles para la agricultura y la ganadería, los mares con sus peces, los grandes ríos que proporcionan energía eléctrica más barata y mucho más. Todas estas riquezas para poder llegar a abastecer a cualquier país deben tener trabajo incorporado, es decir, deben pasar por manos de trabajadores. Todas estas riquezas no podrían ser encontradas ni producidas si no hubiera trabajadores que estén vendiendo su fuerza laboral a los capitalistas. Con esto se puede decir que en los países socialistas las riquezas del país benefician a los trabajadores, mientras que en los países capitalistas van a parar a manos de unos pocos los capitalistas y empresarios. En los países capitalistas subdesarrollados, gran parte de las riquezas va a parar a manos de los países desarrollados, mientras que otra parte permanece en el país, pero ésta se va al sector más adinerado, con lo que se tiene a los trabajadores como los que pierden. Para dar algunos datos, entre 1965 y 1970 en Chile, las compañías de cobre ganaban 650 millones de dólares, es decir, un promedio de 110 millones al año. Con dicha cantidad se hubiera podido construir 40.000 casas para el pueblo o alimentar a 300.000 familias en un año. Entre 1930 y 1969 salieron de Chile 3.700 millones de dólares, que fueron a parar a los bolsillos de los capitalistas que vivían en Estados Unidos. Esto equivale a un 40% de todas las riquezas del Chile. Para dar una idea de lo que esto significa, se puede decir que de cada 10 casas, 4 eran de ellos, de cada 10 fábricas, 4 les pertenecían. Y solo en los 5 años, entre 1980 y 1985, esta cantidad casi se triplicó al llegar a la cifra de 9.792 millones de dólares. Basta con comparar cuánto gana anualmente un obrero en términos de salario y lo que obtiene un capitalista con sus negocios, de este modo nos podemos dar cuenta que al trabajador le toca el pedazo más pequeño del pastel que él mismo produce. El gran capitalista ganaba en 1985 por lo menos 50 veces más que un trabajador, y muchas veces este capitalista ni siquiera trabajaba. Esta diferencia tomó bastante fuerza sobre la dictadura de Pinochet. Un pequeño grupo se ha enriquecido mucho, como es normal en el sistema capitalista. Mientras la mayor parte del pueblo está sumida en el hambre y la maseria, los más pobres siguen siendo los más perjudicados por la clase de empleos que ocupan o en las actividades que solo ocultan el desempleo, como vendedores ambulantes, pequeños artesanos que fabrican sus artículos para la venta, etc. Parece que solo fuera un tema sencillo en donde solo se debiera esperar la bondad de los capitalistas para poder tener una igualdad de condiciones, tanto de lo que se da como de lo que se recibe. Pero el problema persiste tanto que nosotros lo podemos palpar día con día cuando vamos asentados en un bus de transporte público, como en una lata de sardina, o como cuando ni siquiera tenemos el dinero suficiente para comprar los bienes que queremos. Los capitalistas tienen dos o tres autos, dos o tres casas, poseen el dinero suficiente para poder darse los lujos que quieran. ¿Cómo es que se produce esta desigualdad? ¿Cómo es que no se refleja un verdadero cambio y que esta lucha persiste durante tanto tiempo? El trabajador que decide hacer de su profesión, por su propia cuenta, es decir, aislado, realiza el mismo trabajo, el todo el tiempo, tiene el dominio total sobre el mismo, el zapatero, la costurera, el pequeño productor, campesino, no dependen de nadie para hacer su trabajo. Ellos deciden cuándo, dónde y cómo trabajar. Este no es el caso que se da en las industrias. Los obreros son divididos en grupos para hacer cada uno un trabajo distinto y de esta manera poder mejorar los procesos. La suma de todos da lo que sería el producto final. Con esto tenemos que los productos industrializados son el fruto del trabajo combinado de muchos trabajadores. La habilidad de ganancia del capitalista lo lleva a tratar de superar estos límites que tiene para él el proceso de producción. Al depender de la destreza y eficiencia personal del trabajador, así poco a poco el trabajo humano se va viendo reemplazado por las grandes máquinas industriales. Antes en América Latina, los imperios indígenas, incas y aztecas eran de este tipo. Se cultivaba la tierra y se hacían otras faenas productivas en forma comunitaria, pero los frutos de trabajo no se repartían de forma equitativa dentro de esta comunidad, sino que una parte importante de ellos era pagada como tributo a los jefes indígenas. Con estos medios se mantenía una casta privilegiada que vivía a expensa del trabajador de estas comunidades. Lo que podemos decir ahora es que en todos los sistemas de producción que hemos analizado, en los medios de producción que están en manos de unos pocos, los dueños de estos medios se apoderan del trabajo ajeno, lo que significa explotar a los trabajadores. Es decir, se establecen relaciones de explotación entre estos grupos. La explotación no es algo eterno, tiene un origen histórico bien determinado. La explotación aparece cuando un grupo de individuos de la sociedad logra concentrar en sus manos los medios de producción fundamentales, despojando de estos medios a la mayoría de la población, tal como se explica en la explotación capitalista de la misma Marta Harniker con Uribe. Esta forma de explotación desaparece cuando se elimina la propiedad privada de los medios de producción y estos pasan a ser una propiedad colectiva de todo el pueblo. De esta forma no se puede acumular riquezas de manera tan abrupta.